He sido también secretario general y he tenido muchas responsabilidades, insisto, el PP es mi partido y me parece que lo mejor que puedo hacer en este momento y que debo hacer es no hacer ningún comentario, por lo que le pido excusa a ustedes. ¿Pero a usted le extraña que ordenaran que le investigara María Dolores? Le agradezco mucho su pregunta, pero le vuelvo a pedir excusas porque no quiero hacer ningún comentario. ¿Es que el señor Rajoy estaba informado de todo eso? Doña María Jesús, le agradezco la pregunta, pero no voy a hacer ningún comentario. ¿Le parece suficiente el paso que ha dado María Dolores de Cospedal? Yo creo que ustedes se van a enfadar conmigo si yo les vuelvo a decir que no voy a hacer ningún comentario. Es que creo que es lo que debo hacer y que creo que es lo mejor para nuestro partido. ¿Cómo se sintió al saber que había sido? Esa es una respuesta que usted me pide muy íntima. Muchas gracias, muy amables. Gracias.